Y ahora que hay calor una camiseta y un sombrero, una gorra, un moral, llevan sus volantitos y vayan casa por casa, 100, 150 casas, 200 casas diarias. Van a terminar cansadísimos, pero van a dormir muy bien y al día siguiente lo mismo y así. Entonces van a querer recibir su volante, muy poco les van a insultar, pero hay que pagar también y hay que aprender a pagar una pequeña cuota de humillación. Cuando se tiene una misión, cuando se está luchando por una causa justa, entonces eso es mejor que lo otro, no funciona. Miren la prueba, ayer, según lo que informó hoy Elizabeth, ya se terminó AMLO narco presidente. Sería bueno que hicieran una evaluación de cuántos millones de mensajes con robots automatizados. La llamada inteligencia artificial. Millones. ¿Cuánto dinero? Hacer una estimación. No solo en las redes. Agréguenle el artículo del periodista más famoso del mundo. Dos veces premio Nobel del periodismo. Ya sé que no existe, pero es que es mejor decirlo así. Ayer no estaba la tendencia y otra vez la tendencia. En segundo lugar, ya voy. Ah, ya está otra vez. Ah, entonces todavía no termina. Los bots y el dinero que tienen que invertir. Sí, pero sí hagan la evaluación. Y luego el New York Times, con información de la DEA. ¿Cuánto? Ahí nos enteramos de que los bots están al 3 por 1 en Argentina. En Holanda también están más baratos que en México. ¿Y qué hicieron? ¿Qué lograron? Nada. Ahora van a seguir con lo de la violencia. Ya terminó lo del agua y van con lo de la violencia. Porque esto de los Afores, pues ya no les dio.